Solo me queda la envidia Envidia, ya no puedo besarte como la mar a la orilla Y cuando te rosa al aire y al aire lloré, tengo envidia Locura, pierdo la cabeza si no estás conmigo, loquito perdido Llorando por los rincones, mi corazón vale río Envidia, si alguien te notara, si te acariciara yo me moriría Ya no puedo evitarlo, tan solo me queda envidia Solo me queda la envidia Envidia, ya no puedo mirarte lo mismo que ella te mira Y hasta me hierve la sangre pensando como te acaricia Tristeza, que sola me quedo sobre mi almohada en la madrugada Y hasta el olor de su cuerpo se escapa por la ventana Envidia, si alguien te notara, si te acariciara yo me moriría Ya no puedo evitarlo, tan solo me queda envidia Solo me queda la envidia Envidia, de verlo paseando cuando la tarde agoniza Seguramente besando los labios que fueron viviendo La noche viene, la noche viene galopando llena de deseos Entre los suspiros, sé que la está enamorando, sé que lo tengo perdido Envidia, si alguien te notara, si te acariciara yo me moriría Ya no puedo evitarlo, tan solo me queda envidia Solo me queda la envidia Envidia, ya no puedo entregarte lo que tus manos le pidas Y no podré desnudarme y quedarme en tu brazo Envidia, si alguien te notara, si te acariciara yo me moriría Ya no puedo evitarlo, tan solo me queda envidia Envidia, si alguien te notara, si alguien te notara, si alguien te notara Me das confianza, te trato de amiga A nuestro cariño quien pone medida Me da esos momentos que mi alma suplica Se apagan las velas, se cierra tu ermita Te sueño en las sombras que cierran mis noches Si pregunto al aire tu voz me responde Rompe mis entrañas de nuevo mil nombres Y solo queda el tuyo que nunca se esconde Y hasta más cambió la forma de ser Confianza en mi misma por ti la encontré Sonría la vida cada amanecer Rocío siempre amiga de mujer a mujer Y hasta más cambió la forma de ser Confianza en mi misma por ti la encontré Sonría la vida cada amanecer Rocío siempre amiga de mujer a mujer Me acerco a ese cuadro que tengo en mi cuarto Que perdí hasta el brillo de tanto abrazarlo De tanto querer te rompí en mil pedazos Miles de recuerdos pa' no llorar tanto Te busco en el humo de alguna candela Que siempre es camino si estás a mi vera Sentirte tan dentro siempre compañera Más fácil la vida con gente tan buena Y hasta más cambió la forma de ser Confianza en mi misma por ti la encontré Sonría la vida cada amanecer Rocío siempre amiga de mujer a mujer Y hasta más cambió la forma de ser Confianza en mi misma por ti la encontré Sonría la vida cada amanecer Rocío siempre amiga de mujer a mujer Gracias, muchas gracias Gracias